Hoy es tu cumpleaños, muñequita hermosa, eres tan preciosa, la primavera Eres linda y bella, muñeca preciosa, que ilumina tanto, tu dulce mirada Hoy es tu cumpleaños, muñequita hermosa, tan preciosa, la primavera Eres linda y bella, muñeca preciosa, que ilumina tanto, tu dulce mirada Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz Hoy es tu cumpleaños, muñequita hermosa, tan preciosa, la primavera Eres linda y bella, muñeca preciosa, que ilumina tanto, tu dulce mirada Hoy es tu cumpleaños, muñequita hermosa, tan preciosa, la primavera Eres linda y bella, muñeca preciosa, que ilumina tanto, tu dulce mirada Y es tu cumpleaños, muñeca preciosa, que ilumina tanto, tu dulce mirada Eres linda y bella, muñeca preciosa, que la primavera Mujieca preciosa, muñequita hermosa, tan preciosa, que elumina tanto, tu dulce mirada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!